Tres hombres detenidos y casi una tonelada de marihuana decomisada en cierpe de Osa. Los sospechosos fueron identificados como de apellidos Arias Calvo de 34 años, costarricense sin antecedentes, pasado por usurpación en el 2015, y Hidet Alvarado de 25 años, también costarricense y sin antecedentes, y otro más que resultó ser menor de edad. El hecho se dio en cuatro bocas de cierpe en Osa, y fue una operación que tuvo la participación de los oficiales de la Policía de Fronteras y los agentes de la PSD. Esta operación duró más de 24 horas. El trabajo policial se produjo en una zona de difícil acceso, en un estero en el sector del río Térraba rumbo a Ciudad Cortés. Ahí encontraron una embarcación con dos motores y que contenía varios sacos con aparente droga. Ocurre el 18 de enero del presente año, a eso de las 9 de la noche, en el sector de Cierpe, el servicio de la Policía de Fronteras está realizando un patrullaje de rutina, y logra encontrar en un sector conocido como Cuatro Bocas de Cierpe, una embarcación pequeña, abandonada. Al proceder a la revisión de la misma, se localizan paquetes de lo que se presume es droga. Mientras hacían esta labor, escuchan que se acerca otra embarcación, en la cual viajan tres sujetos que se están aproximando al lugar donde se localiza la primera lancha. La revisión deparó el decomiso de la marihuana. Además, 10 estañones, 6 llenos con combustible. Estos sujetos son de nacionalidad costarricense, uno menor de edad, de 17 años, y dos más, uno de apellido Arias, de 35 años de edad, y otro de apellido Alvarado, también de 35 años de edad. Ya cuando se hace la interdicción, se logran localizar 1.993 paquetes de lo que se presume es marihuana, con un peso aproximado de medio kilo cada paquete, lo que nos da un total de 996.5 kilos aproximadamente de marihuana. El trabajo terminó con el decomiso de las dos embarcaciones, una de color azul con negro y dos motores de 200 caballos de fuerza cada uno, sin nombre, sin matrícula y de bandera costarricense. En esta, iba la droga. Así como otra embarcación pequeña, tipo panga de color azul y un motor de 5 caballos, sin nombre, sin matrícula, también sin bandera, y en esta iban los detenidos. La procedencia de los detenidos es un aspecto que llama la atención de las autoridades y hace suponer la presencia de una banda organizada en la región. Esto era una lancha tipo Eduardoño, que queda decomisada, así como una lancha pequeña. Es importante mencionar que uno de estos sujetos es vecino del sector de Limón, situación que hemos venido trabajando, porque en el Pacífico Sur del país hemos logrado identificar ya varios sujetos con este origen, que está bastante distante a la zona, y se está desarrollando algún tipo de estructura que ya estamos trabajando para desarticularlas. En este caso, trabaja Fronteras, la Policía de Control de Drogas, en patrullaje normal en la zona. Este caso continúa bajo investigación de las autoridades.